muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara plan en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es cómo crear una cuenta en netacad entonces empecemos vamos a ir y vamos a abrir la pestaña de chrome o el navegador de chrome entonces ya tenemos el navegador de chrome y ahí vamos a escribir netacad esto entonces vamos a mirar netacad le damos enter y nos damos cuenta que él nos da pues unos resultados escogemos el primero luego de que escogemos el primero vamos a la parte donde dice iniciar sesión entonces miren acá tenemos iniciar sesión perfecto entonces le damos clic y pues realmente no vamos a poder iniciar sesión porque no tenemos la cuenta como tal pues lo que vamos a buscar nosotros es un curso y el curso que le vamos a seleccionar es el de packet tracer entonces cursos y vamos a buscar acá packet tracer le damos clic ahí y le vamos a decir que vamos a hacer un curso y que el curso es de packet tracer luego de eso él me va a decir que tiene el curso y yo le digo que quiero el de introducción al packet tracer y le digo que me dé más información vamos él nos da más información luego me dice que ese curso lo puedo tomar que el curso pues realmente es gratis que tiene un con una longitud de 10 horas pues perfecto yo le digo inscríbase hoy mismo me dice que el curso está solamente en el idioma inglés entonces yo le digo perfecto inglés está bien pues inscríbase hoy mismo y en inglés luego me de eso me da unos datos que yo tengo que llenar para que él me envíe el correo entonces yo va a decir a bueno mi correo es el siguiente ustedes van a meter el de ustedes no obviamente luego me dice a mentiras ahí era el nombre qué pena el nombre es javier el apellido es moreno y luego me dice que meta el correo electrónico entonces yo meto el correo electrónico me dice que si quiero enviar las actualizaciones y todo lo que pasa en metacat ustedes deciden si decirle que sí o no yo luego decir que no y luego me piden que la cuenta es mínimo para personas de 13 años entonces tengo que certificar que tengo menos de 13 años pero va a decir que sí y me dice que 13 más 12 en mi caso es la pregunta de seguridad 13 más 12 es 15 y le doy clic en enviar acá vamos y le damos clic en enviar luego de eso que va a pasar él realmente me debe enviar un correo me va a decir que me envió un correo como tal pues vamos abriendo el correo mientras él hace ese envío entonces yo voy a abrir mi correo iniciar sesión normal acá esto vamos a mirar a ver si ya llegó ha llegado y vamos a ver qué nos dicen nos hace hacer un autorregistro entonces me dice de qué país o regiones a pues yo soy de colombia qué empresa podemos darle cualquier empresa realmente yo le voy a decir propio realmente ahí el número va a poner mayor problema cree su contraseña entonces vamos a ponerle una contraseña recuerden que la idea es que tenga mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales listo luego me dice que hay un captcha entonces el mío es 8 9 6 5 1 4 5 1 4 y me dice que si me gustaría recibir actualizaciones yo le voy a decir que no y luego por último le voy a decir que me inscriba entonces le voy a dar clic y inscribirse vamos con el clic listo dice el proceso de registro ya está completo será redirigido automáticamente a la página de inicio listo perfecto entonces luego me dice ingrese nombre de usuario o correo electrónico entonces yo le voy a decir bueno mi correo era este voy a dejarles acá la lupa para que ustedes puedan ver lo que yo estoy escribiendo para darle más alcance voy a hacerlo así listo la contraseña entonces la contraseña es ya que yo le haya ingresado y voy le doy inicie sesión luego me dice verifique su correo entonces vamos a verificar el correo electrónico entonces voy a mirar y miren me enviaron el código de validación y el código de validación es 30 69 94 para mi caso voy a decirle a listo 30 69 94 y le doy clic en verificar me dice que ya verificó mi cuenta perfecto y luego me va a ingresar listo entonces acá me pide los datos otra vez que si quiero que me envíen correos no sexo masculino ahí dice entonces yo le voy a decir a bueno en el caso mío estoy en cundinamarca discapacidad no que si he tenido experiencia en networking yo le voy a decir que de 3 a 5 años fecha de nacimiento ojo con esta fecha que es la que más problema pone pues primero busquemos el año en el caso mío es el 88 agosto 29 miren que la como automáticamente no se pongan a llenarla manualmente siempre utilicen la herramienta de él que si no ahí se quedan un rato listo y le damos crear cuenta luego ya puedo decirle iniciar curso que pasó realmente realmente lo que hicimos en este caso fue arrancar el curso de packet tracer pero si yo voy a mi neta cat ya veo que ya tengo una cuenta neta cat vamos a hacer la prueba desde el incógnito entonces yo le voy a decir neta cat punto com es la página real y yo ya puedo ir y ya no necesito realmente nada sino simplemente hacer el login le voy a decir que login y en ese caso me pide el nombre del correo entonces mi correo es ese que está ahí luego me va a pedir la contraseña y ya vemos que arrancamos que pasa realmente bueno acá escribí es que escribí mal el correo entonces vamos a poner el correo bien a volverlo a escribir listo me va a pedir la contraseña pues si nosotros nos damos cuenta acá realmente lo que se hizo fue pedirle un curso gratis a neta cat de los que son gratis free para poder ingresar como tal a la cuenta neta cat no necesito pertenecer a una academia no tengo que ir a bajarlo por allá el packet tracer quien sabe de dónde lo puedo bajar aquí desde desde el neta cat de la página oficial listo muchas gracias chicos en el próximo vídeo básicamente lo que vamos a hacer es descargar el packet tracer vale listo entonces no siendo más que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones no gracias nada 94